Hola, buenas noches a todos, buenas noches a los asistentes, buenas noches a los que pudieron unirse. El día de hoy tenemos como invitado a Jimmy Morales, Senior Software Ingeniero especializado en desarrollo mobile. Tenemos pocos asistentes el día de hoy, esperemos que todo esté bien, ¿verdad? Se registraron aproximadamente creo que unas 20 personas, pero no asistieron todos. Jimmy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan todos? Te escuchamos, yo te escucho. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Omar y a Luis y a la comunidad de Job de Icaragua, pues para mí es verdad un placer estar acá y ya listos, ¿no? Para aprender un poco, compartir un poco de conocimiento, resolver dudas y nuevamente gracias por el espacio. Antes que comiences, Jimmy, para los asistentes, ¿pueden levantar la mano? ¿Cómo prefieres? ¿Que hagas preguntas durante tu presentación o hasta el final? Por mí está bien que si tienen alguna duda, pregunten y me la resuelven. Y la resolvemos juntos. Hay una sección de preguntas y respuestas o chat o el sistema de conversación, yo estaré pendiente a él. Si alguien escribe una pregunta, yo te la haré saber para leerla. O alguien puede levantar la mano para solicitar que se le active el micrófono. ¿Qué más? Por lo tuyo, este, el... Perfecto, gracias. Voy a compartir mi pantalla, vamos a ver. Ok. Si alguien puede confirmar si se le ve. Sí, lo veo. Sí. Bueno, nuevamente, mi nombre es Jim Morales. Me dedico mucho a desarrollar software, pues tengo la fortuna de hacerlo que me apasiona. Entonces, ya llevo varios, unos siete años, tal vez, puramente desarrollando software. Y una de las partes que más me ha gustado en todo ese tiempo es desarrollar para móviles. Y es algo que me apasiona mucho y es algo que me mantengo, pues, cada día tratando de actualizarme para ver qué es lo último, las buenas prácticas, arquitecturas y también de tecnologías como Jetpack Compulse, que vamos a hablar de hoy. También soy coorganizador de la comunidad de GDG Guatemala, que es, pues, una comunidad local donde hablamos más de todo de tecnologías de Google, pero también hablamos de tecnologías de otros grandes de la industria. Y si quieren seguir platicando después de la charla o en cualquier otro momento, ese es mi username de Twitter, arroba hitomogo, y podemos resolver dudas o cualquier pregunta que tengan, pues, voy a platicar. Entonces, tengo una encuesta, por cierto, voy a lanzar, solo es para saber, pues, su experiencia con Android y si han escuchado de GDG Compulse y la pueden ir resolviendo conforme transcurra la plática. Y iniciando con Jetpack Compulse, quiero hablar un poco antes de qué es Jetpack. Me imagino que han escuchado Jetpack. Voy a correr esto por acá. Jetpack es un fin de librerías y herramientas. En realidad es bastante reciente, tal vez inició hace un año y medio, un par de años. Y nos ayuda a nosotros los desarrolladores móviles a servir aplicaciones con más calidad. Y esto se hace que Jetpack, este conjunto de librerías, abstrae mucha lógica que es de uso común en muchas aplicaciones para que nosotros solo vengamos y las implementemos. Entonces, esto hace que se acelere el desarrollo, que el inemos código que se repite. Y, pues, estas librerías las mantiene Google, aunque son open source. Y también, entonces, hace que tengan, digamos, mucho testing de parte de la comunidad y sean, y nos ayuden a crear apps de alta calidad. También, algo interesante de Jetpack es que es totalmente separado de la plataforma de Android. Entonces, las librerías no están amarradas a ninguna versión de Android, sino que ustedes, pues, la pueden usar, digamos, con cualquier versión. Tienen alguna versión mínima, pero ustedes pueden actualizar la librería sin necesidad de depender de Android, de la plataforma. Entonces, bueno, ¿por qué les platico de Jetpack? Resulta que Jetpack Compose es una librería que es parte de Jetpack y que más que todo se encarga de la parte de la interfaz usuario. Entonces, voy a hablar un poco más de eso después, pero antes también quería tocar un poco de qué es programar declarativamente, declarative programming, se llama en inglés. Entonces, ¿por qué les quiero contar un poco de esto? Porque es un paradigma de programación que vamos a utilizar mucho al desarrollar apps con Post. Entonces, cuando nos programamos con ese paradigma, no usamos una forma de programación imperativa, que es como decirle al programa cómo hacer las cosas, sino que hacemos una programación declarativa. Entonces, describimos el qué y no el cómo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, un ejemplo de un programa que sigue este paradigma es HTML. Perdón, de un lenguaje. HTML, uno describe cómo uno quiere que se mire su página web, pero uno no escribe cómo se van a dibujar las cosas o cómo se van a mover. Uno prácticamente solo está escribiendo, yo quiero un toolbar aquí, que sea tanto ancho, tanto alto. Y esa es una forma declarativa de programar. Coding es un lenguaje que surgió en el 2011, en el 2016, se hizo estable. Y en el 2017, en el 2018, Google empezó a anunciar como el lenguaje preferido para desarrollar apps en Android. Entonces, si están, si han programado Android, creo que han oído de Coding. Mi opinión, como desarrollador de Android, es que usen Coding, puesto que Android tiene un cierto problema con la versión de Java que se maneja. Está como muy amarrada la versión de Java 8. Y Coding tiene muchos más features que esa versión. Entonces, ahí les puede ayudar mucho a que su programa sea un poco más conciso, más leíble. Entonces, esta práctica no es de Coding en sí, pero vamos a estar viendo muchos features de Coding a lo largo de la práctica. Y como les decía, es un lenguaje de programación general, donde también podemos programar de manera funcional, con funciones. Y en realidad, Jetpack Compose se basa en funciones. Cada widget que ustedes van a programar es una función. Entonces, por eso es que Coding como pega muy bien con Compose y hacen que se pueda programar muy fácilmente. Entonces, para resumir esa parte, vamos a estar programando Jetpack Compose de manera declarativa usando Coding. Entonces, ahora sí, Jetpack Compose. Jetpack Compose fue anunciado el año pasado. En Google IOS, no sé mal. Y pues es un kit de herramientas modernos para crear una UI nativa en Android. Entonces, el actual kit de UI, de Android, que lleva ya más de 10 años, en realidad nunca ha sido, pues, como refactorizado. Y en realidad, los mismos ingenieros de Google dicen que no se puede refactorizar porque si cambian algo, pues, ellos sienten que muchas aplicaciones pueden romperse. Entonces, es muy difícil para ellos intentar empezar a arreglar un poco las cosas. Incluso, si ustedes tienen experiencia con Android, la clase View, que es como que la clase madre, te podría decir, en Android de las vistas de UI, pues, tiene como 33,000 líneas de código la última vez que supe. Entonces, es un monstruo. Es lo que le dicen una clase de Dios que hace de todo, tiene muchas informaciones. Entonces, para los ingenieros de Android fue mucho más fácil crear un kit de herramientas nuevo usando, y también usando ejemplos de otros frameworks. Porque esto de declarar las UI así, pues, con un lenguaje de programación, por ejemplo, con este caso Kotlin, no es primera vez que se inventa. Por ejemplo, React usa el mismo paradigma. También Flutter, si han oído de Flutter, usan uno paradigma con Dart. Y en la parte de iOS también está SwiftUI, que es prácticamente lo mismo, pero con Swift. Entonces, es algo muy reciente, muy moderno, en los últimos años. Y que, pues, la verdad, creo que Android era el único que faltaba. Y, bueno, todavía le falta, porque esto todavía no es tan estable que digamos. Pero, ya están dando pasos grandes. Entonces, si ustedes están pendientes del changelog de EpiCompose, cada semana son como, no sé, unas 15 cosas nuevas. Entonces, les están metiendo mucho a esto. Y ya para entrar un poco más a detalle de Compose, lo que voy a hacer, voy a dar una demo. Entonces, a veces me pueden ir preguntando y vamos resolviendo dudas. Entonces, pero, al final, lo que logramos de Compose es que sea intuitivo. Porque ya necesitamos tener un archivo de XML para definir nuestra UI. Y también un archivo, no sé, un fragment o una activity para hacer un poco más de cosas. No que ahora todo solo está en una clase. Entonces, eso es mucho más fácil, mucho más intuitivo, mucho más fácil de mantener, de leer. EpiCompose es compatible con el código existente. Ustedes no tienen por qué pasar toda su app a que use EpiCompose para que pueda funcionar, digamos, con Compose. Sino que ustedes pueden tener, digamos, un nuevo feature que quieren implementar y, pues, ese feature lo empiezan a hacer con Compose y va a funcionar muy bien con lo que tengan antes. Ya sea, activities en Java o fragments en Kotlin, por ejemplo. También, algo muy bueno de EpiCompose es de que se está creando de la mano con las nuevas versiones de Android Studio. Entonces, esto hace que se agreguen integraciones a Android Studio. Por ejemplo, los Live Previews, donde ustedes pueden programar sus widgets en el IDE y tener el preview a la par. Es muy fácil ver qué cambios hacen y cómo se está viendo. Y no tienen ni que correr el app en un emulador, por ejemplo. Sino que lo están viendo en el mismo IDE. Que también lo vamos a ver. Al final, todo este conjunto de cosas hace que en realidad Compose sea muy poderoso. Porque, como dijimos, tenemos en realidad menos código que mantener en un mismo lugar. Es compatible con el código existente. Y podemos desarrollar muy, muy rápido. Bueno. Quiero hacer un pequeño disclaimer acá. Porque, como dije, esto es muy, muy nuevo. Actualmente, la última versión es 0.1.0-dev11. Es una DVD que no está ni en alfa, menos en beta. Entonces, no quiero que vean su trabajo y empezar a agregar esto. Porque probablemente no va a funcionar en todos los objetivos. Es algo que todavía se está probando mucho. Entonces, pero sí es importante que como ingenieros, como buenos desarrolladores, pues estemos al tanto y vayamos aprendiendo para que cuando ya esté, por lo menos en beta, ya esté estable, ya podemos empezar a trabajar en mover nuestras aplicaciones a esto. Porque así nos va a permitir desarrollar más rápido y estar como más en línea con lo que los ingenieros de Android quieren que sean las aptas. También, otro disclaimer que quiero dar es que para poder ejecutar Compose, para poder usar Compose en sus aplicaciones, tienen que usar Android Studio 4.0, que es la última versión. Yo estoy usando 4.1, incluso, que es como el alfa del IDE. Entonces, tengo miedo a que las cosas fallen, pero esperemos que no. Estoy usando, se imaginan, estoy usando un IDE en alfa y una librería que ni siquiera está en alfa. Entonces, esperemos que todo salga bien. Pero ustedes ya lo pueden usar. Hay un template. Lo único que les digo es que tienen que usar una versión de IDE especial, digamos. No la estable. Es más, les puedo enseñar. Rapidito, yo aquí tengo... Yo aquí tengo esto, sí. Entonces, si van a developer.android.com, slash studio, slash preview, aquí tienen los preview releases. Entonces, está el release candidate y el canary view. Por lo general, si vamos a ver Compose, prefieran el último. Así usan las últimas features con la integración de Compose. Entonces, es mucho más fácil, aunque, como les digo, pueden haber errores. Entonces, continuando, aquí tengo... Creo que había terminado con la... Aquí está. No, sí. Ahora demo. Aquí tengo el IDE abierto. Este es como el IDE abierto. Este es como el IDE de la versión... 4.1, canary 9. Estoy usando Java 8. Y algo que les quiero mostrar. Si ustedes... Para empezar a usar Compose, no tienen que... Pueden usar un template. Entonces, ustedes aquí le dan New Project. Está este Empty Compose Activity. Que es un template que ya... Pues, hace el setup de Compose por nosotros. Entonces, y como les digo, este template solo está disponible en la última versión de Android. El que está en Preview, no el que está estable. Si ustedes ahí le dan Next, pues, le ponen un nombre de aplicación. Como eligieron el template de Compose, si se dan cuenta, no pueden elegir otro negocio que es a Kotlin. Esto es porque, pues... Solo pueden usar Compose en Kotlin. Es interoperable con... Si no están usando Kotlin, pero si están haciendo Compose, solo pueden crear widgets en Kotlin. Y les voy a explicar un poco por qué. Y la última versión que soporta Compose es la versión 21. Entonces, pueden usar Compose si su SDK mínimo es de 21 para arriba. Entonces, no lo voy a crear porque tardan unos 5 minutos en extraer dependencias. Unos 3, 4 minutos. Entonces, ya había creado uno con anterioridad. Y cuando ustedes usan el template, lo que obtienen es esto. Es como un Hello World. Pero en este caso es Hello Android. Lo que les quiero mostrar es el Gradle Script para ver... Listo. Entonces, primero estamos usando la última versión del plugin de Android para Gradle, que es la Alpha 9. Esa es la versión que vamos a usar de Compose, la Dep11. En realidad es la 0.1.0 Dep11. Y algo que les quiero mencionar es que para que Compose funcione, usa obviamente el compilador de Kotli, pero le agrega un plugin al compilador de Kotli. Y esto es porque para poder tener la interfaz, ¿qué queremos? Por ejemplo, tenemos que tener un estado, observar el estado, y si el estado cambia, pues hacer, como que repintar el widget, todo eso. Entonces, obviamente no queremos que nosotros hacer eso, sino que se lo delegamos al compilador y al Compose. Entonces, es importante que lo sepan porque esta versión del compilador tiene que ser match con su versión de Compose. Entonces, aquí estoy usando, si se dan cuenta, las librerías que tienen que usar son cuatro. Está el layout, que es prácticamente donde están las columnas, rows, todo lo que tenga que ver con layouts. Material, que se refiere al framework de Material Design, que es un framework para User Experience UI que desarrolla Google. Entonces, es como el framework default para Android. Entonces, lo que quiere Google es que todos tengamos como apps que sean parecidas en la experiencia del usuario para que a los usuarios les sea más fácil navegar por sus aplicaciones. Y también está Foundation, Tooling y Foundation. También está Animation, que es de Animaciones, que es otra cosa muy buena de Compose, que las animaciones están integradas dentro de la librería. Entonces, es muy fácil. Todavía no he encontrado muchos ejemplos de animaciones, pero ya están sacando un poco de ejemplos, aunque no muchos aún. Entonces, y lo último es esto, que es una bandera que tienen que habilitar para poder usar Compose y su proyecto. Entonces, como les digo, esto va a llegar en un momento donde ya no lo van a necesitar. Obviamente, ahorita es porque estamos hablando de una librería que está todavía en desarrollo. pero si lo quieren probar, pues, tiene que ser un poco esto, aunque el template ya lo trae. Entonces, ahora, bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos crea el template? Voy a quitar esto. Si no, si creen que el tamaño de este es muy pequeño, pues me dicen lo aumentamos. Entonces, como cualquier desarrollador de Android, puede notar que tenemos una actividad, nuestra media activity, tenemos un, el método de onCreate, que es donde, donde, en una app normal, usando XML, por ejemplo, seteamos el content y mandamos a llamar al archivo XML donde está declarada nuestra cuenta de gráfica. En este caso, como les digo, vamos a usar Composable Functions, que son estas que están aquí abajo. Entonces, cualquier, dicen que le aumente el tamaño de letra, está ahí. ¿Me confirman si está bien? Entonces, todo widget que ustedes vayan a desarrollar va a ser una función. Entonces, es muy fácil. No tienen que tener un archivo XML, ML en un lado y tener lógica en Java, de Kotlin en otro lado, sino que simplemente es una función. Y dentro de esa función, ustedes pueden declarar su, su delta gráfica. Ahora, para que esta función la puedan usar con Compose, tienen que agregar la anotación de Composable. Entonces, un poco de la terminología que usa, que usa JPEG Compose, es que estos se llaman Composables, que son funciones Composables, pero, en resumen, es Composables. Y, un Composable solo puede ser llamado desde otro Composable. Entonces, por ejemplo, MaterialDim es un Composable y puede llamar a Green. Si yo le quito esto, por ejemplo, vamos a ver que me tiró un error. Bueno, si yo quito esto, lo que va a hacer es que, bueno, aquí tengo esto, listo. Aquí, como pueden ver, ya tiró un error, hay un problema de render, dice. Entonces, si ustedes quieren hacer una Composable, pues, en resumen, solo tienen que agregar el Composable y la función. Entonces, lo que tratamos de hacer con los Composables es que sean reusables. Nosotros queremos tener funciones que se puedan reusar en todo momento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este, que es Green, un saludo. Estamos usando un text que es un Composable. Por ejemplo, aquí pueden ver que ustedes le pueden modificar el color, el tamaño de la fuente y más parámetros. Entonces, yo también puedo hacer un preview, que es lo que mencionaba antes. Ahora, para hacer un preview, tienen que agregar el tag del preview. Y esto lo hacen en otro Composable. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen su Composable y quieren hacer un preview, crean otra función. Por ejemplo, por lo general es el nombre del Composable y más preview. eso es lo default, pero ahí como ustedes quieran. En este caso, está el default preview. También es un Composable para que pueda ser llamado y le agregan preview. Entonces, primero lo que va a hacer, va a ser rendizarse en esta sección del IDE. Entonces, tenemos que ponerle MaterialDim para que, lo que hace MaterialDim es que cualquier Composable que está aquí adentro va a heredar todos los estilos de Material, por ejemplo, la fuente. Si yo quito MaterialDim, vamos a ver si la fuente cambia un poco. Sí, hubo un pequeño cambio en la fuente. Si lo regresamos, pues, ya va a tener como que los estilos de Material Design. Es un pequeño cambio. Entonces, creo que es el espacio entre cada línea, tal vez, entre cada, entre cada letra. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo ir, quiero hacer un saludo al Yuc Nicaragua. Vamos a refrescar esto. Y va a usar el ComposableDim, solo que ahora le va a mandar Yuc Nicaragua el nombre. Entonces, está haciendo esto, texto. Ahora, ¿qué pasa si corremos esto? Yo aquí tengo mi emulador. Vamos a ver, ya lo está lanzando. Y ahí está. Hello Android, que es el que estamos aquí en nuestra activity. Más cosas que pueden hacer, bueno, entrando un poco a UI declarativas, entonces, yo aquí le quiero decir, bueno, quiero que tenga un fondo, porque esto está como, tiene un fondo transparente, entonces, yo creo que tengo un fondo, vamos a usar Surface, Surface es de Material Design, que prácticamente es una superficie. Material Design se basa mucho en el, como una abstracción de, como si fueran papeles, entonces, cada superficie se puede tomar como un papel, tiene elevación, y cosas por el estilo, entonces, aquí tenemos una superficie, y le podemos decir, color, color, amarillo, por ejemplo. Y, si queremos ver el preview, un segundito, y vamos a ver, que le pone el fondo amarillo. Entonces, si se pueden dar cuenta, acabamos de cambiar el color, al fondo, que se oye muy simple, pero si no lo quiere hacer en Android, con XML, es un poco más complicado, o, incluso puede haber un poco, con un poco más de errores, aquí, el, hasta el IDE te ayuda, y te dice, sí, es un color, por ejemplo, si yo, no sé, si yo le paso otra cosa, un, un string, no me lo acepta, porque él está esperando un color. Entonces, también el, el IDE y el compilador, nos ayuda, a, a validar todo esto. Bueno, continuando, eh, otra cosa, que podemos, hacer también el preview, es cambiarle el nombre. Entonces, por si ustedes, ustedes pueden tener varios previews, en una clase, y se van a listar, entonces, por ejemplo, lo podemos hacer acá. Voy a poner, preview 1, aquí cambio el preview, y pueden tener, otro preview, en este caso, va a ser, preview 2, también hay que cambiar el nombre de la función, preview 2, y le vamos a poner, a ver, vamos a buscar, hola a todos, otra vez, y ahí está, ahora tienen dos previews. Entonces, lo bonito, esto, es que ustedes pueden, como que probando, cómo se mira, su widget, con una cosa, y cómo se mira con otra, y esto lo hacen dentro del mismo, y entonces, esto, como pueden ver, acelera el desarrollo, de manera increíble. Bueno, vamos a quitar este, para mostrarles esto, y, otra cosa, que, me gustaría mostrarles, también, es, cómo podemos, rehusar, estos componentes, por ejemplo, en varios actividades. Entonces, para hacer esto, lo general, lo que se recomienda, es como, tener, un app, que es algo muy parecido, a lo que, lo que hace, lo que hace Flora. Si nosotros queremos modificar, un, un composador, existen objetos, que se llaman, modifiers, lo que hacen, es que modifican, y modifican, por ejemplo, en base al, al padre, o modifican, por ejemplo, en base al estilo, entonces, por ejemplo, le voy a agregar uno, le voy a agregar, aquí el texto, le voy a poner, modifier, y le puedo poner, modifier, quiero agregar, padding, padding, vamos a hacer esto, un poco más para acá, agregar esto, padding, de 24, pixels, density pixels, y listo. ahora vamos a, ver a, iniciar esto, y lo que vamos a hacer, es agregarle un modificador al texto, para agregarle padding, entonces, estamos modificando el widget, usando modifiers, con los modifiers, pueden hacer un montón de cosas, está el padding, también pueden, variar el ancho, variar el, el alto, vamos a ver, un par más, luego, y, y, y se usa, y los modifiers, se usan, más que todos, en los widgets, de, de material también, por ejemplo, si ustedes tienen un card, una, una carta, no, es una tarjeta, se puede decir, pero es un, se llama card, que tiene elevación, se le puede decir que las, que las esquinas sean redondas, que sean cuadradas, y así pueden modificar su widget, de manera muy fácil, bueno, ahora lo que queremos hacer, es, si ustedes se dan cuenta, eh, queremos tratar de rehusar, esto, en todas nuestras vistas, entonces, lo que podemos hacer es, tener, un, un composable, que sea como que el app, y aquí, pues ya llamamos esto, viste, con ese un app, entonces, eh, lo que, lo que tratamos, es de que, esto sea, como lo, sea lo mismo, en todas sus vistas, algo que podemos hacer también, es mover este, fondo, a la app, porque en realidad, queremos que, toda nuestra app, tenga, tenga amarillo, vamos a arreglarlo aquí, aquí me faltó esto, entonces, ahora, si nosotros agregamos, otro nuevo activity, podemos agregar my app, y ya tendremos, pues, el, un fondo amarillo, con, en este caso, le vamos a también poner, joke, Nicaragua, y así es más consistente, en toda su, aplicación, aquí, aquí podemos poner, por ejemplo, en my app, ya tenemos el preview, y si corremos esto, pues, va a ser parecido, a lo que teníamos, solo que con un pie, bueno, ahora, este my app, tiene un problema, verdad, que, si lo usamos en otra actividad, pues, va a tener el greeting, siempre ahí, algo que se puede hacer en Compose, y también, es, por lo que Kotlin nos permite, es tener, lo que se llama, bueno, usar lambdas, para agregar más comportamiento, en este caso, queremos que el Compose tenga hijos, entonces, y este hijo, tiene que ser un Composable, para que se pueda renderizar, en la interfaz, entonces, no va a recibir parámetro, y, y va a volver unit, unit, quiere decir que no vuelve nada, es como un void en Java, por ejemplo, entonces, aquí en nuestra app, pues, ya mandamos, a llamar a children, y ahora, en nuestra actividad, solo hacemos my app, y greeting, entonces, ¿qué nos permite esto? Estamos reusando, nuestro, tema, nuestro fondo, también, de amario, en todas nuestras vistas, para que sea consistente, y solo, cambiamos, el contenido, de, de en medio, entonces, vamos a ver, así, aquí tengo que pasar un children, y le podemos, pues, pasar lo mismo, o en este caso, solo lo pongamos, para mientras, crítico, vamos a ver, voy a copiar esto, hasta el momento, no he feo nada, lo cual, no, no hubiera hablado, ahí está, como les digo, ya he probado esto, varias veces, varias veces, en, los últimos meses, y me he topado con errores, que no sé cómo arreglarlos, incluso me pongo a buscarlos en Google, y no sé cómo arreglarlos, pero, eh, últimamente, pues, ya se, ya se nota, que la idea está un poco, ya está como que más estable cada vez, porque cada vez, siento que hay como menos errores, es más fácil de, de modificarlo, eh, bueno, y con esto ya tenemos, un app, que podemos re-usar, eh, lo siguiente que les quiero compartir, es de los layouts, entonces, qué pasa si quiero, agregar otro, otro saludo, eh, cómo puedo agregar otro saludo, entonces, aquí en my app, en lugar de, vamos a ver, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es, voy a crear otro Composable, para poner todo el contenido ahí, en lugar de ponerlo en mi, voy a poner, my screen, así también es más fácil de ver el preview, y lo voy a ver, y, y voy a hacer, bueno, entonces, necesitamos, primero una columna, que queremos tener dos saludos, uno de arriba, uno debajo del otro, entonces, estos son, estos son Composables, que actúan como layouts, hay otros Composables, también como RAW, si ustedes quieren hacer, como horizontal, también Flex, que es un nuevo concepto, que se introdujo, que aún todavía, no hay mucho, mucho sobre eso, pero, es como, algo que están desarrollando, que también lo, se va a poder usar, pero Flex, es muy parecido, a lo que se ve en web, por ejemplo, entonces, aquí, pues, puedo venir yo, voy a copiar esto, y voy a poner dos, entonces, y aquí, se lo voy a llamar, a mi contenido, y ahora, para hacer el preview, pues, solo tengo que poner, escribe content, bueno, ya tengo que ver, maya, por favor, listo, entonces, esperemos ver, todos saludos, si, los saludos, iguales, voy a poner aquí, hola, Nicagua, y, la participantes, entonces, vamos a correr esto, algo que me gusta, algo que me gusta, el compu, es que, se dan cuenta, carga muy rápido, la app, tal vez, porque un proyecto pequeño, no sé, tengo que probarlo, con un proyecto más grande, pero, listo, tenemos dos greetings, uno de abajo al otro, si han programado un Android, o sea, yo, la primera vez que probé esto, o sea, quise, quise empezar a usar esto, en mis apps de producción, ya, porque, porque es muy increíble, lo fácil que es, y lo rápido que se puede hacer, pero, nuevamente, no lo haga, todavía no está estable, y lo que ya, bueno, ya hicimos esto, también, podemos usar componentes de material, otro, hay un divider, y esto, pues, va a agregar, como una línea horizontal, vamos a decirle, que sea, le pueden decir, color. ArcGrey, por ejemplo, entonces, si refrescamos, listo, le agregó una línea negra, un divider, bueno, y esto es un poco de lo que les hablé, de cómo hacer UI, entonces, yo estoy declarando, qué quiero tener en interfaz, y no estoy programando, cómo, cómo quiero que sea, o sea, solo quiero, tener, dos saludos, en una columna, y con un divider, y, y ya, Jetpack Compose se encarga, de hacer, todo, para que, para que así sea, otra cosa interesante, es que como, como estamos usando Kotlin, para hacer nuestra interfaz, podemos usar, cosas de Kotlin, por ejemplo, podemos, podemos hacer un for loop, también un if, por ejemplo, aquí voy a agregar, eh, sí, nombres, de string, y, voy a poner un valor default, donde voy a, poner yo, Nicaragua, y, participantes, ups, participantes, entonces, me voy a poner esto nuevamente, aquí, podemos hacer un for, un, for, podemos recorrer, este arreglo, y, simplemente, reemplazar, esto, en el body, y, manera, de llamar los saludos, con name, listo, entonces, ¿ves creen que esto funciona? vamos a probar, pegando, pegando, es un poco más grande, y sí, funciona, entonces, estamos iterando, sobre un arreglo, y, en base, a esa iteración, vamos, renderizando nuestros saludos, y, después de cada saludo, un divider, entonces, ahora, si han hecho Android, nuevamente, imagínense hacer esto, con XML, es un, no un poco, sino que, ya es más difícil, tienen que tener una referencia al XML, al view del XML, y, tener un layout, y añadir, y bueno, es un poco más difícil, pero con Compose, se simplifica bastante, hay otras cosas que pueden hacer, también, los tips, creo que voy a dar un ejemplo más, luego, ahora, lo que les quiero mostrar, es cómo manejar estados en Compose, que también, es algo muy, muy interesante, para eso, vamos a crear, un botón, entonces, primero, cómo manejamos un estado, en Compose, tenemos, una notación, que se llama Model, y se la podemos aplicar, a cualquier clase, esto, vamos a poner, vamos a poner un contador, entonces, vamos a poner, el estado del contador, y vamos a tener, una propiedad, va a ser un entero, que empieza en cero, y que va a ir incrementando, entonces, aquí, actualmente, con esto definimos, un estado, ahora, cuando esto compila, esa notación de Model, agrega observers, a las propiedades, mutables, y hace otro sin fin de cosas, que, permite, que Compose, pueda observar al estado, y si el estado cambia, cualquier Composable, que está usando el estado, lo vuelve a dibujar, esto se llama, cuando, el término para volver a dibujar, se llama, Recompose, que es como, volver a dibujar un, Composable, Recompose, entonces, si buscan, si buscan, de Epacompose, y, miran, el término Recompose, se refiere a esto, a volver a dibujar, un widget, entonces, vamos a agregar un botón, nuevamente, agregamos un Composable, le vamos a poner, contador, va a recibir un estado, y le vamos a poner un estado, un estado default, en caso, nadie mande, en caso, en caso, el usuario, que use este contador, no quiera, no le importe el contador, pues, pues, no mandan nada, entonces, bueno, finalmente, agregamos un botón, si dan cuenta, un botón, tiene aquí, un parámetro, para agregar, un listener, al onclick, en este caso, lo que vamos a hacer, es decir, estado, punto, perdón, más, más, vamos a incrementar, y aquí, vamos a agregar un text, que diga, he sido incrementado, y punto counter, veces, entonces, al inicio, va a decir, he sido incrementado, cero veces, y conforme nosotros, vayamos modificando el estado, esto, va a ir modificando, entonces, en resumen, tenemos, un composable, que recibe un estado, recuerden que el estado, tiene que tener, la notación model, y podemos, cambiar este estado, y compose, va a detectar este cambio, y va a volver a dibujar, este text, entonces, algo importante, que hace muy bien, Jetpack Compose, es que, solo va a volver a dibujar, los, composables, que sean necesarios, no va a volver a dibujar, por ejemplo, todo el botón, o toda la app, sino que, solo, lo que use, el, el estado, esto, tiene una magia ahí, creo que al final, de la presentación, tengo como que, unos recursos, donde pueden ir a ver, más del compilador, que es como, muy interesante, todo lo que usan, entonces, mucho hablar, y poca, poca demostración, vamos a ver el preview, ah no, primero que nada, obviamente, tengo que agregar esto, por eso voy a poner aquí, counter, y, ahora, la, mejor práctica, es que, el que mande llamar, el composable, tenga control del estado, entonces, yo aquí voy a poner, mi, counter state, entonces, aquí, el, este, este composable, va a tener control del estado, y lo vamos a pasar, de parámetro, entonces, pues si por alguna razón, quiero cambiar el estado, desde fuera del contador, lo puedo hacer, este counter, eso lo va a cambiar, cuando hagamos clic, en el botón, y ahora si, vamos a correr la app, y aquí está, tenemos un botón, y le pongo a decir, he sido incrementado, cero veces, una, dos, tres, cuatro, entonces, como pueden ver, así es como se manejan estados, otra cosa interesante, es de que, otro término, que se usa es, hoistings, creo que es hoistings state, que era lo que les decía, de que, el estado, lo tiene que controlar, el composable, que lo crea, entonces, por ejemplo, si ustedes han visto Android, hay unos widgets, por ejemplo, el checkbox, es uno de ellos, donde, cuando el usuario le da clic, el checkbox, tiene un estado, donde dice, si está chequeado o no, y ustedes, aparte, tienen que tener un estado, en su lógica de negocio, donde está chequeado o no, entonces, ahí hay, ahí hay dos estados, perdón, hay prácticamente, dos estados, un poco de agua, listo, y lo que usa Compose, es tener solo, lo que se llama, un single source of truth, una, una sola verdad, una sola fuente de verdad, entonces, esa sola, esa fuente de verdad, va a ser el, el estado, sí, eso, ahora, también lo que podemos hacer, en Compose, es, tener layouts, pero, con un poco más de poder, y esto se usa, estos traceres, a, a, a los modifiers, entonces, déjenme ver, porque tengo aquí, mi fondo amarillo, así está, donde estoy, acá, si se pueden dar cuenta, esto ya no cargó, y dice, ah, sí, a ver, ahí está, ahí cargó, cuando lo hagan en casa, vamos a probar otra vez, ahí está, listo, solo fue un susto, entonces, en, ahora sí, aquí vamos a ver, lo de, bueno, otra cosa del estado, que también quería mencionar, es que lo pueden usar, pues, para obviamente, modificar su UI, por ejemplo, yo tengo este, tengo este botón, y le puedo decir, de que, vamos a ver, el background, entonces, eso es algo, que también me gusta mucho, de Compose, que puedo decir yo, si, el, no sé, el mayor a, 5, entonces, el color, va a ser verde, y si no, el color, va a ser blanco, listo, entonces, vamos a refrescar esto, y, y vamos a ejecutarlo, entonces, resumiendo, lo que voy a hacer, le voy a asignar, un color de fondo al botón, si el contador es mayor a 5, va a ser verde, y si es menor, va a ser, blanco, como pueden ver, empieza con blanco, 1, 2, 3, 4, todo mayor, y lo cambia a verde, entonces, de esta forma, pueden ir modificando su UI, su UI, dependiendo del estado, otras cosas, que también, pueden hacer, o sea, aquí tengo mi chivo, pues, me olvida algo, es, por ejemplo, queremos que el botón, este está abajo, entonces, queremos tener como un layout, que sea, se podría decir, dinámico, tal vez, para esto, igual usamos, los modifiers, entonces, por ejemplo, que yo aquí, le puedo decir, a esta columna, puedo agregar, un modifier, que diga, fill, max, bueno, modifiers, fill, max, hate, entonces, vamos a refrescar, para ir viendo, cómo esto va cambiando, que lo que va a hacer, es que esa columna, va a abarcar, todo el espacio disponible, en este caso, pues, todo el dispositivo, y como queremos, el botón, al final, podemos poner aquí, otra columna, y vamos a poner, esto dentro de la columna, y, le decimos, que esto tenga, vamos a ver, modifiers, modifiers, un peso mayor, entonces, al asignarle peso, lo que va a hacer, es que como tiene un peso, más grande, 1, F, por ejemplo, va a empujar el botón, hacia abajo, porque, esta columna, tiene el peso mayor, que es 1, y el counter, tiene un peso de 0, entonces, lleva, precedencia de la columna, y si corremos esto, vamos a ver, listo, entonces, así es como podemos crear, también, layouts, que sean dinámicos, usando modifiers, ya casi termino, no sé cómo vamos con el tiempo, pero si me paso, algo así, me avisan, porque a veces, platico mucho, entonces, algo que queremos tener, querer tener, es un, como había dicho, un tema, un team, que sea consistente, en toda la aplicación, entonces, por lo general, esto lo hacemos, vamos a ver, si se puede abrir aquí, en Android, normalmente, con un tema, en XML, ahora, esto ya no es necesario, sino que, lo podemos definir, programáticamente, y bueno, para esto, voy a, voy a crearle otra clase, voy a poner, my app, in, listo, y, lo primero que queremos hacer, es tener, un tema, entonces, la realidad, compu, se trae varios temas, igual que, cuando usamos, Android normal, ya trae, como temas, predefinidos, que podemos, como, como que heredar, para no tener que definir, un tema desde el inicio, yo aquí voy a definir, un color, color, así es como, podemos definir colores, yo aquí puedo usar, hexadecimal, por ejemplo, si puedo usar hexadecimal, aquí tengo, guardado, este verde, que es de ejemplo, y, ahora, yo quiero heredar un tema, y modificar, mi color primario, entonces, puedo definir, mi, se puede decir, paleta de colores, y hay una función, que se llama, light color palette, también hay una función, que se llama, dark color palette, para la versión, oscura, el tema oscuro, y como pueden ver, aquí hay, primary color, primary variant, están todos los colores, del tema, que se pueden modificar, por ejemplo, también ahí se puede ver, un error, el error, entonces, yo aquí quiero cambiar, primary color, a, verde, que acabo de crear, también puedo crear otros, por ejemplo, el surface, se recuerdan, que agregamos, un surface, que es una superficie, y le pusimos un amarillo, pues, también lo puedo, hacer desde acá, y ya no tengo que agregar, ese, ese color, en el surface, sino que hasta aquí, y, on surface, también le voy a poner, que sea verde, este on surface, es, como que el texto, que va, encima de una superficie, y ya con nuestro, con nuestra paleta, de colores, podemos crear, un composable, vamos a llamar, my attend, también va a recibir, un composable, una función de, que es composable, va a ser nuestro, prácticamente va a ser nuestro contenido, un composable, un, un, y aquí creamos, my, material, tem, y le pasamos, nuestro, tem colors, y aquí mandamos, a llamar, a nuestros, a nuestros hijos, diríamos, bueno, con esto, para usar este, app team, podemos ir a, main activity, ya no necesitamos, esto, no que aquí, vamos a llamar, a my app team, y también podemos, quitar esto, entonces, esperemos, a que se le ofrezque esto, y listo, tenemos una superficie gris, con, texto verde, en esa superficie, otra cosa, que se puede hacer con temas, por ejemplo, yo tengo aquí, mi greeting, mi saludo, y le puedo agregar, un estilo, entonces, lo, bueno, de este estilo, es que puedo, heredar, de mi tema, como lo hago, uso, material team, punto typography, para, en el caso de la tipografía, y puedo elegir entre, body 1, body 2, h1, h2, entonces, estos son, como que, bueno, para un poco de contexto, material design, sí, obviamente se viene en tres cosas, en shapes, en formas, ahí hablamos de la superficie, por ejemplo, de los botones, en tipografía, que es, que son todas estas, para subtítulos, para títulos, para los botones, y también, en colores, entonces, por eso tenemos la pared de colores, entonces, aquí queremos usar, por ejemplo, h2, en nuestro saludo, y, cuando se refresque, listo, podemos ver que cambió, el estilo del texto, entonces, nosotros podemos cambiar, este h2, desde nuestro tema, para que sea, consistente, en todas las, y como pueden ver, dice, typography, entonces, ustedes pueden agregar, typography, y, solo lo, lo que hacen, es hacer, material typography, punto, copy, y, modifican, los que ustedes, pues, quieren agregar, y, igual lo pueden hacer, de acá, entonces, si ustedes, que por ejemplo, quieren usar, el tipo h2, pero, no sé, con, con diferente color, pues, le pueden poner, aquí otro color, entonces, le vamos a poner, verde, rojo, perdón, y, voy a modificar el color, este copy, es una función de Kotlin, por cierto, entonces, como pueden ver, estamos usando, muchos fichos de Kotlin, en todos lados, y, y, todo esto, YEPA Compose, todo esto, YEPA Compose, es, o sea, funciona, muy, muy bien, porque, somos Kotlin, yo creo que ya hablé, todo lo que tenía que hablar, como les digo, estos son los básicos, o sea, los temas básicos, de YEPA Compose, es algo que todavía, se está desarrollando, entonces, van a tener muchas cosas, y si ustedes están viendo, este video, en YouTube, un mes después, de mi charla, pues, probablemente, nada de lo que acabo de decir, es cierto, probablemente, hay cosas que ya, ya cambiaron, y, cosas nuevas, y cosas, incluso que quitaron, como les digo, esta librería está, en desarrollo aún, pero, es muy interesante, empezar a, a verla, empezar a, a ver qué se puede hacer, para aprender un futuro, y para saber el día, también, voy a regresar, mi presentación, y, creo que es la última, sí, entonces, si tienen preguntas, podemos, resolverlas, o, cualquier duda, de cualquier cosa, hola chicos, alguno de los asistentes, tiene preguntas, si bien es cierto, que, que está en modo, alfa, beta, o pre, pre, son cosas que van a llegar, ¿no? al IDE, dentro de poco, todo es que, va a ser la etapa de prueba, y luego se van a convertir, en unas herramientas, del día a día. Definitivamente, sí, sí, mi opinión, es esa, de, es, es un paradigma, que se ve, en otros frameworks, como el, el React, el Flutter, que han funcionado muy bien, y, los ingenieros de Android, lo que hacen es, pues, mirar esos frameworks, ver lo que funciona, y, moverlo hacia Android, y, y este tema, de, de hacer, yo hay declarativas, con un lenguaje, como Kotlin, hace que todos, sea más simple, más sencillo, y, definitivamente, yo, yo, si yo, si estoy un estimado, diría que al final, este año, principio de otro, ya vamos a empezar, a usar esto, en nuestras apps, y, es por eso, que puedo mantenerse al día, porque, si ustedes ven la, la librería, está creciendo, cada semana, es, agregan más cosas, y, y, al final, recuerden que es un, un kit de, de UI, entonces, en realidad, es bastante grande, porque, porque, queremos que todas las apps, puedan ser capaces, de hacer cualquier cosa, en su, en su, gráfico, entonces, es como, cuando me han dejado el día. Preguntas, entonces, a los asistentes, algo, conforme a lo que, dijo, Jimmy, Jepak, ¿viste la, la encuesta, Jimmy? Sí, sí, no, sí, la primera pregunta, la pregunta, de Jepak Compose, vamos a ver, o sea, la pregunta de Jepak Compose, a mí me parece muy, muy real, que sea así, porque, en realidad, yo, acabo, yo empecé a probar Jepak Compose, hace tal vez un mes, y lo hice una vez, y después, dos semanas después, dije, bueno, voy a ver que ir de nuevo, entonces, como es una realidad, que está en desarrollo, pues, nadie, o sea, todavía no hay mucho interés, fuerte, pero, ya en unos meses, ya no, ya no lo va a hacer, entonces, es bueno que empecemos a ver eso, entonces, la experiencia con Jepak Compose, es algo que se va a lograr este año, y, ¿dice que hay una pregunta? Sí, ah, question and answer, ahí está, ¿dónde dar seguimiento a la base de la librería? Bueno, esa es una muy buena pregunta, vamos a ver si lo puedo buscar acá, dos cosas, este, hay una, hay un, una app, ejemplo, de, del equipo de Android, esta, esta app de ejemplo, va a estar desarrollando, el mismo equipo, que está desarrollando la librería, entonces, es muy interesante ver, cómo lo hacen, incluso, yo algunas cosas, que hice, las saqué acá, simplemente, para, para asegurarme, de que funcione, entonces, es una librería, que es, un, como, vuestras noticias, tiene, hasta un drawer, que se mueve, pues tiene ya varias cosas, si se pueden ver, es una app, es una app que, se mira como que si, como que si hace, hace mucho, eh, y, entonces, pueden ver esto, está la página, oficial, de Yeto Compose, solo que les digo, de que, si hacen el tutorial, no les va a funcionar, porque es un tutorial, que hace que va atrás, funciona con la, con una versión ya, vieja de Compose, entonces, como les digo, eso va creciendo muy rápido, entonces, eh, pero hay una, esto, con eso de la versión, si, bueno, te entiendo que, en el proyecto, debería, debería de estar su, su archivo de dependencias, no, si, y especificando la versión, con la que trabaja, si, entonces, si usan el tutorial, usan como la, la dev 04, dev 03, que ahí se quedó, ahorita vamos por la dev 11, entonces, si ustedes quieren probar algo nuevo, eh, no les va a funcionar, entonces, eh, si, entonces, si hacen el tutorial, se van a caer como que, porque eso no funciona, pero es, es por eso, entonces, me imagino que ahí se quedó atrás el equipo de, de, de Google, pero algo que me sirvió mucho a mí, fue ver, el, el changelog, de Compose UI, y aquí podemos ver, que cambia, en, en cada versión, entonces, por ejemplo, yo había visto, hace poco la 08, y me fui, verdad, me fui de la 08, a la 09, y dije que cambió, por ejemplo, eh, vamos a ver, qué, algo que me gustó, que, que uno ya puede usar, font weight, público, entonces, uno ya puede, por ejemplo, decir, ese texto, quiero, quiero que sea, light, por ejemplo, para que sea un poco más delgadito, y, si se dan cuenta, entre cada versión, cambia muchas cosas, este fue, abril 29, y la 11, fue, mayo 14, pues, prácticamente, dos semanas de diferencia, entonces, eh, algo que me funciona, que me ha funcionado, estos últimos meses, ver esto, y, esta, si se dan cuenta, miran, los commits, esta fue hace 14 horas, entonces, casi que, es como que si estuvieran a la par de ellos, eh, viendo cómo lo van haciendo, ¿puedo compartir los links? por el chat. Ahorita pregunta, de la competitividad, de YPi Compose, es hasta la versión 21, entonces, si ustedes tienen una app, su versión mínima es, 19, no podemos hacer Compose, su versión mínima, tiene que ser 21, de 21 adelante, también, en realidad, la, el YPi 21, pues, actualmente, ya está, ya está como bien, para usarlo como mínimo, eh, si no estoy mal, la última vez que he visto, estadísticas, es como el 95% de dispositivos, ya en el mundo, eh, entonces, y también depende de que, para qué país, está su aplicación, ¿verdad? Porque si, están en Estados Unidos, es todavía mucho más alto, ese porcentaje, eh, entonces, es, pero, es 21, es 21, y, bueno, solo, les quiero agregar, está mi cuenta de Twitter, entonces, me pueden seguir, y cualquier duda, que tengan, o sea, si plan Compose, y les surge algo, me pueden preguntar, tal vez a mí ya me pasó, y lo voy a solucionar, entonces, así, pues, podemos ir, ir aprendiendo, eh, todos juntos, y también, también está la página, de la comunidad, de GDG Guatemala, donde, hablamos mucho, de tecnología de Google, entonces, hemos tratado, hablando, por ejemplo, de Firebase, entonces, si tienen algún interés, también, tenemos eventos en línea, y, pues, son bienvenidos, cuando, cuando quieran, a participar, entonces, ahí les queda, y, no sé si hay más preguntas, y si no, pues, la dejamos acá, eh, sí, se unieron como, 10 personas de 10 personas, después, este, Jimmy, como asistentes, eh, hay una pregunta, dicen, ah, ¿hay una compatibilidad, con el resto de librerías, de Android, Jetpack? Eh, sí, la, es, ok, continúo, si, ¿me oí? Ah, sí, eh, no con todas, aún, lo que pasa, es que muchas librerías, de Jetpack, no están hechas, para Compose, aún, muchas librerías, por ejemplo, la librería de, de paginación, está hecha, para usar un adapter normal, un adapter, que se usa en un XML, por ejemplo, entonces, a la hora de que, de que Jetpack Compose, ya va a ir, siendo más estable, más beta, yo me imagino, que ya van a haber, más integraciones, con otras, librerías de Jetpack, pero actualmente, las más importantes, por ejemplo, pueden usar Room, que es la librería, de la base de datos, sin ningún problema, pero la librería, es que ya van, más al lado del UI, eh, que no sepan, ninguna, aún, lo último que supe, pero, es algo que va a ir cambiando, obviamente, como les digo, o sea, esto todavía no es para que lo, lo usen en producción, eh, es más que todo, para que, vayan probando, y algo que también les recomiendo, que se movió ponerlo en el slide, es el, el Slack, de Kotlin, Kotlin tiene un Slack, eh, creo que solo tengo mi teléfono, pero, Slack Kotlin, bueno, Kotlin tiene un Slack, aquí está Slack, sí, creo que se acaba, Kotlin, o sea, kotlinlang.slack.com, entonces, ahí, eh, hay un canal, puramente de Compose, y ustedes, tienen cualquier duda que tengan, que sea la más random, la pueden preguntar ahí, y se la contestan, yo incluso he preguntado, o sea, hay gente que pregunta, todos los días, todos los días hay preguntas, todos los días hay preguntas, y, y, los ingenieros de Google están ahí, también hay ingenieros de JPMs, están respondiendo, entonces, también es un buen recurso, estar en el, en el channel de Slack, y cualquier duda que tengan, si a alguno les funciona, preguntar, y también dar feedback. ¿Nadie más tiene una pregunta? No veo ninguna pregunta, nadie levanta la mano, no hay ningún comentario, o sea, estamos claros, parece, este, muchas gracias a todos, por su asistencia, gracias a Jimmy también, por participar con nosotros, por dedicarnos, un tiempo, por compartir tus experiencias, recuerden que estos muchachos, los asistentes, lo hacemos por, por ustedes, la idea es que, obviamente, nosotros estamos encantados, de compartir lo que estamos aprendiendo, para que poco a poco avancemos, y logremos, también evolucionar, más rápido la tecnología, lo importante también, de participar en el webinar en live, es hacer las preguntas en directo contigo, es más productivo, estar viendo la conferencia, y que ver un vídeo, y esperar que te conteste un comentario, en YouTube, a los días, sí, 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 claro, sí, incluso yo por eso tomé la decisión, de hacer como demo, para, para que se vean preguntas, pues, lo probamos, de un solo, hay una pregunta, adelante, sí, buenas noches, este, Jimmy, Yuc Nicaragua, me escuchan bien, sí, sí, buenas noches, ok, sí, bueno, estaba viendo, por ahí, este, que estabas manejando, digamos, toda esta parte dentro de, dentro de la activity, como tal, con esto de, de, de Landry Architecture, y lo, lo que se implementó, de los B-Models, y, y todo el resto, se había logrado tener una, digamos, una separación muy buena, y se había logrado tener, digamos, las activities muy limpias, de, de cuestiones, este, que fueran, lógica de negocio, o manejo de, de la interacción con el usuario, y, y cosas así, pues, se manejaba, digamos, parte en los layouts de XML, y parte en los B-Models, y la, digamos, el código de las activities, estaba quedando muy limpio, con esto, veo que se mete, digamos, este, mucho, otra de esta lógica, ahí mismo, hay alguna manera, de hacer como una separación, por cuestiones de, de elegibilidad, y mantenibilidad, del código, que veo que se puede hacer, demasiado grande, dentro de un activity, depende, si tenemos una UI, muy, muy compleja, te recomiendo, perdón, ibas a, no, no, está bien, adelante, te recomiendo, que veas esta app, vamos a ver, yo me la estuve revisando, exactamente, para ver lo mismo, que es la que, la que los ingenieros de, de, Android están haciendo, y si te das cuenta, tienen como, una abstracción, entre el modelo, donde lo obtienen, y el UI, lo que, lo que, tienes que, lo que hay que tratar de hacer, es de que el estado, de tus, de tus composables, exactamente, no manejarlos, o sea, que sea como una abstracción, de tu, de tu view model, entonces, cuando, tu view, por ejemplo, cuando, cuando tu estado cambia, le puedes decir, a tu view model, eh, mira, algo cambió, entonces, te voy a, te voy a enseñar algo, para que, ah, y, aquí, ¿qué es el, post state, tiene un post state, que ahorita se lo busco, me va a tomar mucho tiempo, ahora, este post state, es el, es como que la, 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 la verdad, digamos, no sé, no sé cómo decirlo en español, single source of truth, entonces, este va a ser tu lista de posts, eh, aquí no usan un view model, aún, imagino que, pues, es algo que, que Google, ha recomendado, o sea, el view model, para, separar esa lógica, pero lo que sigan, lo que sigan así, es cuando, 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 quieran modificar, el post state, eh, lo, lo hacen, lo hacen fuera, fuera de los composables, entonces, solo inyectan el estado, el estado que quieren, que quieren renderizar, digamos, al composable, y lo actualizan desde, fuera del UI, digamos, fuera del composable, entonces, y si, el, y si el UI modifica el composable, que es ahí lo que hay que ver, que no se da, eh, pues, ya puedes reaccionar desde fuera de tu UI, entonces, eso es como todavía mucho, mucha área que explorar, digamos, eh, y hay que esperar también a ver qué opina, de los ingenieros de Android, de sus prácticas, como digo, ellos están haciendo esta app, también para ir aprendiendo, eh, pues, para ir como que, ejemplificando cómo hacerlo, entonces, eh, hay que estar muy pendiente de esto también, pero sí, muy buena, muy buena pregunta, hay que tratar de tener, claro, la lógica de negocio, separada de la UI, y, y eso, eso también pasa mucho en Flore, que yo he visto apps de Flore, donde, está como que la lógica de negocio, en la app, y tiene que haber esa abstracción, lo que quieras hacer, ah, yo mismo, ok, yo mismo, alguna, aclarada tu consulta, aclarada, eh, sí, sí, eh, entiendo que, que está bastante, por llamarlo así, bastante tierno el proyecto, y, más bien, hay que seguirle los pasos, para ver si, eh, qué camino va, va tomando, eh, se ve muy interesante, sí, sí, por ahora. bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, le agradecemos a, a Jimmy, ahí tiene su, su Twitter, el website del GDG de Guatemala, eh, recuerden, en Nicaragua, es, en las redes sociales también, para los próximos eventos que tenemos, y, los talleres que hacemos, nosotros, como comunidad, la idea es que se integre más gente, no solo hacemos webinars, sino que también buscamos, cómo hacer proyectos, apoyarnos mutuamente en eso, eh, para que, si tienen una idea, en la que necesitan ayuda, y no saben cómo comenzar, también podemos conversar con eso, podemos apoyar. Eh, en las redes sociales, nos pueden encontrar como Yuc Nicaragua, en todas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, e incluso, en nuestra red, nuestra dirección de corte web, Yuc Nicaragua. Eh, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a Jimmy. Y gracias a también a Yuc Nicaragua, por el espacio. fíjate. Buenas noches. Bye a todos. Gracias, a la próxima. Buenas noches. Buenas noches.